Buenas noches, vamos a conversar como cada viernes de temas relacionados con la salud y en esta oportunidad nos vamos a introducir en el tema de la donación de sangre y además que se celebró en estos días el día mundial del donante. Para eso hemos invitado a una persona especializada en esta materia, me refiero a la profesional tecnólogo médico Valesca Rodríguez, profesional de la unidad de medicina transfusional del hospital regional de Arica, nuestro hospital. Buenas tardes. Bienvenida. Bienvenida, gracias a ustedes por la invitación para que podamos conocer un poco más del tema de la donación de sangre. Exacto, esa es la idea. Pero antes de entrar en el detalle, esta celebración del día mundial, ¿en qué consistió, qué hicieron ustedes acá en Arica para promover esta idea de ser donante? Mire, nosotros el día mundial se celebra el día 14 de junio, el día jueves. Nosotros como banco de sangre quisimos celebrar toda la semana, así que estuvimos en colectas de sangre todos los días y específicamente el día martes 12 estuvimos en la Universidad de Tarapacá en conjunto con la carrera de tecnología médica, mención en laboratorio clínico, celebrando a nuestros donantes con más donaciones en un periodo de tres años. Premiamos a nueve personas, entre los que tenían entre ocho donaciones y doce donaciones. Entonces quisimos hacer un pequeño acto conmemorando el día y celebrando su día, porque ellos sí son un apoyo para nosotros como donantes voluntarios altruistas. Claro. Ahora, dicho eso, cuéntanos por qué es importante donar sangre. A ver, hay que educar mucho a la comunidad de que la donación de sangre es súper importante porque según la estadística dice que de cinco personas, uno en la vida va a necesitar una donación de sangre o un familiar. La sangre hasta el día de hoy, con todos los avances tecnológicos que hay, no tenemos cómo conseguirla excepto de donantes de sangre. No, no la puedo fabricar. No hay sangre artificial. No existe la sangre, no la puedo fabricar. Entonces yo tengo que constar con donantes y estos donantes tienen que ser donantes sanos y repetidos porque a mí me aseguran que son más confiables para no transmitir ninguna enfermedad a nuestros pacientes, que lo que nosotros queremos es aliviarlo y no perjudicarlos más. Ahora, en Arica particularmente, el banco de sangre está en condiciones de atender cualquier necesidad cotidiana o corriente. Sí, gracias a todos nuestros donantes tenemos nosotros para poder, tenemos un stock de urgencia que él se llama. Nosotros somos el único banco de sangre de la región, así que abastecemos tanto a la parte pública como a la parte privada. Así que frente a cualquier urgencia, nosotros estamos 100% capacitados para poder enfrentar cualquier urgencia. La última urgencia grande que tuvimos fue más o menos hace dos años, cuando el bus de camino a Bolivia, que venía para el año nuevo, hubo un volcamiento con cuatro heridos graves. Nosotros pudimos compensar muy bien eso que fue un día 29 de diciembre y después tuvimos un stock súper eficiente para el día 31, que cuando uno celebra de repente pueden aumentar los riesgos de accidentes automovilísticos, que también son usuarios de nuestra sangre. Claro. Y en este caso, cuando ustedes reciben donaciones de sangre, ¿cuál es el procedimiento en la unidad donde tú trabajas? Mire, la donación comparte, donde al donante se acerque, nosotros le damos un instructivo, donde él va a saber los requisitos básicos para donar. Eso es lo importante, es que la persona pueda tomar conciencia de los requisitos, si es que yo puedo o no puedo donar. Ya. Una vez que el donante, después de leer eso, decide que puede, se pasa a una entrevista donde con un profesional capacitado, que es un tecnólogo médico, le hace una serie de preguntas de su historial clínico, historial médico, se le hace un exámen, si está apto para la donación, pasa a la sala de extracción, donde se realiza la flebotomía, donde se saca un volumen de 450 CC. Casi medio litro. Casi medio litro. Luego pasa a un pequeño refrigerio, una colación que nosotros le damos y después el donante se retira. Eso en promedio dura entre 20 y 30 minutos. Ah, cortito. Cortito. Y luego la sangre pasa por un procedimiento de producción de sus componentes, ya sea glóbulos rojos, plasma, plaqueta o crío precipitado, que hay que tener de todos los componentes para dependiendo las patologías, lo que va a necesitar cada paciente. Lo que yo quiero dejar súper claro porque es importante, yo llevo 10 años trabajando en esto y algo que se repite siempre es que las personas dicen, yo no voy a donar porque voy a esperar que alguien lo necesite, me voy a guardar para algún familiar. El problema es que la urgencia de cualquier persona pasa hoy día. En este minuto yo voy a tener a un paciente necesitando. En que las familias se organice, vayan a donar, va a ser hoy día en la tarde, mañana en la mañana. O se olvidan dentro de seis meses, se acuerdan de nuevo. Y la sangre va a estar recién, las personas que donaron hoy día, su sangre está disponible en 48 horas recién. Hay un plazo donde se procesa. Exacto. Entonces lo ideal es que la sangre esté, yo siempre le digo a nuestros donantes, ojalá la sangre esté en el banco y no en sus cuerpos. Porque yo la necesito en el banco, no en sus cuerpos. A la mano. A la mano. Si produjo la urgencia, yo tengo que retirarla para que ella pueda, para poder utilizar a nuestros pacientes. Ahora, en Erika, ¿cuánta gente está habitualmente dispuesta a donar sangre? ¿Tienes estadísticas? Mira, nosotros en este momento tenemos 50 y 50. Tenemos un 50% de nuestros donantes que asistan al banco de sangre son de reposición. Quiere decir que van por un familiar a devolver la sangre, que se llama. Y el otro 50% es de estos donantes voluntarios altruistas. Así que llegamos a un 50 y 50. ¿Y es suficiente por ahora para la demanda que tienen? Mira, la meta ministerial es al 2020, es que a nivel nacional el 50% sea donantes voluntarios. Nosotros ya estamos en la meta nacional. Ah, qué bien. Pero siempre hay que seguir trabajando. Siempre hay que seguir trabajando para que nuestros donantes vayamos aumentando el número de donantes voluntarios. Ojalá lleguemos a 80, 90, 100% como hay otros países. Claro. Ahora, una pregunta que tiene que ver con las emergencias y el uso de la sangre en el banco. Si aquí hubiese mañana una tragedia importante donde hay mucha gente herida, como se ha hablado de tsunami, en fin, que dice que va a ocurrir en algún momento, no sabemos cuándo, pero, ok, como no sabemos... Hay que estar preparado. Hay que estar preparado. Ahí apunta la pregunta. Si eso ocurriese la próxima semana, por poner una ficha, ¿estamos preparados para atender una emergencia de esa dimensión? Sí. Si es una emergencia normal, se puede decir, sí. Ahora ya se escapa... No, pero estoy hablando de una emergencia más... Lo que pasa es que nosotros trabajamos como unidad de misión transfusional con uno de stock, que es un stock mínimo y un stock crítico y un stock óptimo. De acuerdo. Nosotros en este momento estamos siempre, estamos con un stock óptimo. Ya. Ya. Si nos pilla con un stock crítico, ahí no, pero nosotros siempre trabajamos para estar siempre en el stock óptimo, que eso nos permite ser autosuficiente por lo menos 15 días. Ya. El stock mínimo nos permite estar óptimo 7 días y el stock crítico 3 días. Entiendo. Así que estamos como para enfrentar, pero siempre con ayuda de los donantes, nosotros siempre necesitamos que mínimo lleguen al banco de sangre diariamente entre 15 y 18 donantes. Ah, ese es un promedio que es bueno destacar. Exacto. Nosotros para seguir manteniendo de aquí a toda la semana un stock óptimo, tenemos que tener entre 15 y 18 donantes diarios en el banco de sangre. Por eso están siempre ustedes, o casi siempre, en el centro de la ciudad, ¿no? Sí, mira, ese proyecto... Nuestro proyecto donde llaman a donantes. Nuestros tordos rojos. Sí. Sí, ese fue un proyecto que partió hace más o menos 6 años. Ya. Nosotros partimos una vez a la semana yendo. Ya. Al principio eran los puros jueves. Después ya vámonos al miércoles. Y hace dos años ya estamos yendo tres veces a la semana. Ah, qué bien. Así que hoy nos va bastante bien. En promedio estamos atendiendo entre 10 y 12 donantes por vez que va. ¿Solo ahí? Solo ahí. Ya. Y lo bueno porque a mucha gente nosotros los pillamos haciendo sus trámites. Que esa misma gente, si tiene un rato disponible, no va a ir al hospital a donar. Pero si tú lo pillas ahí esperando la fila del banco o que abra el banco o haciendo trámites, sí se dan el tiempo para donar sangre. Sí, sí, al ver la oferta. Ya nos dicen, ¿van a estar con el toldo rojo? Sí, se acercan al toldo rojo. Así que no, la comunidad ariqueña es como bien comprometida en ese sentido con la donación de sangre. Bueno, eso. Ahora, una pregunta relacionada con el stock. ¿Ustedes cuánto tiempo consideran que pueden tener sangre guardada en un stock? ¿Cuánto dura la sangre sin dañarse? La sangre, nosotros al donante le sacamos sangre total. Y en la tardecita se hace un procedimiento que es de producción de componente sanguíneo. Cada componente sanguíneo tiene su vida útil. El concentrado de glóbulos rojos dura 42 días. El plasma fresco dura un año. El crío precipitado dura un año. Y lo que menos dura son las plaquetas que duran 5 días. Por eso nosotros atendemos todos los días y todos los días producimos plaquetas porque siempre se nos van venciendo. Hay que estar constantemente generando, buscando. Por las plaquetas fundamentalmente. Y por los glóbulos también porque casi todas las transfusiones en este momento son de 2 o 3 unidades. Entonces, si me llegan 10 pacientes con 2 unidades ya son 20... Perdón, ¿unidades son...? El concentrado de glóbulos rojos. Ya, ya. Entonces, por eso nosotros siempre decimos que para seguir nosotros manteniendo nuestro stock óptimo de sangre, debemos tener entre 15 y 18 donantes diarios. Todos los días tener donantes porque todos los días producimos y se va compensando lo que se va perdiendo en el día. Es una actividad que no puede detenerse entonces. No puede. Nosotros no podemos darnos el lujo de cerrar el negocio. Así es decir, ahora no atiendo, no. Nosotros siempre atendemos nuestros donantes de sangre. Ahora, en Arica habitualmente tú dices que la gente está disponible para donar. La población está aumentando, está creciendo paulatinamente, pero crece. Tenemos migración, hay gente que está viniendo de otros lugares de América para vivir en Arica, que es un buen lugar, ¿no? Eso indica que ustedes también se van adaptando a esa realidad. Crece la población, las estadísticas dicen hay más heridos, hay más enfermos, en fin. ¿El banco tiene capacidad de crecimiento? Sí, sí. Y eso nosotros cada seis meses se hace una evaluación de nuestro stock. Por ejemplo, en julio de este año vamos a hacer la revisión de lo que pasó entre enero y junio. De acuerdo. Y se hace una modificación. En enero del año 2019 se va a hacer una revisión entre julio y diciembre. Es algo que se va haciendo mensualmente para ir viendo cuánto va creciendo la población y cuánto van creciendo las necesidades de esta población en cuanto a componentes sanguíneos, porque no es lo mismo necesitar glóbulo o plaqueta o plasma o plaqueta. Y lo otro también que se va haciendo en el estudio es el grupo sanguíneo. ¿Hay grupos más difíciles de conseguir? Hay grupos menos frecuentes. ¿Como cuál, por ejemplo? Los RH negativos son en grupos en general poco frecuentes. Y dentro de los RH positivos, el menos frecuente es la D positiva. Entonces también tenemos que hacer por estudio, por semestre, por grupo y por componente. Entonces eso lo vamos haciendo cada cierto, todos los cambios de semestre se hace esta evaluación para generar nuestro nuevo stock óptimo. Ahora, ustedes después de celebrar este Día Mundial del Donante, ¿han logrado percibir de que la gente se anima más? ¿Han escuchado los llamados del Banco de Sangre para sumarse y ser donante? Hasta ahora no lo fueron por la razón que sea. ¿Hay una campaña de ustedes constante para conseguir más donantes permanentemente? Sí, nosotros tenemos un Facebook para que nosotros vamos subiendo dónde vamos a estar en distintos lugares de la ciudad. Vamos subiendo información de los requisitos, la importancia de donar. Ahora tenemos un nuevo cartel dentro de nuestras colectas que dice que por ejemplo un niñito que tiene un diagnóstico de leucemia necesita por lo menos 12 plaquetas diarias. Entonces un accidente de tránsito necesita en las primeras 6 horas 8 unidades de glóbulos rojos. Que eso también a la gente le impacta. Es que ese dato es muy bueno. Entonces ellos saben que frente a un diagnóstico es lo que está dosado a qué componente va a necesitar. Eso hemos hecho y lo otro que nos hemos dado cuenta que nos pasó en la última colecta que hicimos en la universidad muchos niños 18 años cumplidos, que lo habían cumplido hace muy poquito, querían donar sangre. Entonces quiere decir que ellos ya están conociendo la donación de sangre. Entonces ya saben que cumplieron 18 años y ya la pueden realizar. Y eso es súper importante porque son generaciones nuevas. Claro, y es importante que se sumen porque comprenden la necesidad de ser donantes. Y la importancia de seguir una vida sana también. Claro, además. Mira que bien. Valesca, ¿qué pasa con instituciones como los militares, las policías, la marina, que tiene bastante gente en sus instalaciones? ¿Ellos están disponibles para también ser donantes? A ver, ellos como institución no están disponibles. Pero sí, nosotros tenemos varios donantes que ya han donado con nosotros y tenemos sus registros. Y todas las personas, esto en general, cuando van a donar sangre, al momento de retirarse, se les consulta si se les puede llamar en caso de, para futuras donaciones. Y las personas que dicen que sí, nosotros los llamamos. Y tenemos mucho uniformado de cualquier rama que nos dicen que sí. Entonces cuando nosotros cumplen tres meses, en el caso de los varones, los llamamos y los invitamos nuevamente a donar. Finalmente colaboran. Colaboran, sí. A su manera, pero lo hacen. Exacto, como institución no. Pero sí, personalmente sí, no hay ningún problema. Tenemos hartos donantes uniformados que nos ayudan. Qué bueno. Valesca, ahí está tu cámara para que hagas un llamado a la población ariqueña. Invítalos a ser donante, por favor. No, invitar nomás a todos los donantes de sangre que se acerquen, ya sea al banco de sangre. Nosotros estamos en el piso Zócalo. Y ahí atendemos los días lunes, miércoles y viernes de 8 y media de la mañana hasta la 1. Y los días martes y jueves de 8 y media a 2 de la tarde. Y los días lunes, miércoles y viernes estamos principalmente en la avenida en 21 de mayo con Colón. Desde las 9 y media hasta las 2 de la tarde para todos los que quieran donar. Yo siempre invito no solo a las personas que puedan donar, si uno por alguna condición sabe que no puede donar, pero igual le gustaría ayudarnos, también puede ir, conocer sobre la donación y replicar entre sus amistades, conocido o comunidad. Porque aquí la importancia es que todos hablemos de la donación de sangre, de la importancia y seamos uno más, sumemos uno más para esta buena opción. Que siempre hay que recordar que el banco de sangre es el único de la región, el hospital regional es el único de la región también. Entonces, todos nuestros pacientes en algún momento de su vida pueden ayudar con la transfusión de sangre, de clóbulos rojos, plaqueta o crío plasma fresco. Bien, yo creo que es un buen mensaje directo, clarito. Y la importancia de ser donante, hay que asumirlo como una responsabilidad ciudadana. Sí, es de por sí una responsabilidad social. Hoy por mí, mañana por ti, uno nunca sabe cuándo yo voy a necesitar. Con decirle, nosotros hemos tenido a veces pacientes que producto de sus enfermedades, a veces necesitan 10, 12, 15 donantes. Y a veces uno como con su círculo de familia no tiene todas estas personas. No alcanza, claro. No alcanza, entonces necesita de estos donantes voluntarios que vayan sin ningún motivo. No esperemos que haya alguien que necesite para yo donar. Si yo tengo 20, 30 minutos, digo hoy día, ¿qué puedo hacer hoy día? Voy a ir a donar sangre. Lo estoy haciendo en vida, estoy ayudando a alguien. Y siempre hay que recordar que si yo dono sangre, ayudo a tres personas. Mira, es un buen dato. Exacto, es algo de que tenemos que tener la solidaridad. Es solidaridad con el otro. Bien, yo creo que está más que claro la responsabilidad que tenemos como ciudadanos. Bueno, gracias por haber aceptado nuestra invitación y hablar de un tema tan importante y tan crítico para la salud de las personas como es la donación de sangre. No, gracias a ustedes porque es un tema súper importante y necesitamos que mucha gente conozca del tema. Me parece. Bien. Bueno, vamos a unos comerciales y luego más noticias en Notivision. Noticias continúas.